El Ville Motel se encuentra en Río de Janeiro. Las habitaciones tienen televisión con canales por cable, aire acondicionado, minibar, mesa de comedor y baño privado con ducha o bañera y secador de pelo. El Ville Motel incluye a excepción las 24 horas, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El establecimiento se halla a 12 kilómetros del Estadio de Maracaná, a 31 kilómetros de la playa de Copacabana y a 21 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro diagonal Galeao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.